¡No suena! ¡No suena! ¡Para mi género, pollo de San Jerónimo! ¡Para Jorge y Lini! ¡Para Lilia Pasa! ¡Para Yorcito! ¡Familia Pasa! ¡Gracias! ¡Para Lilia Rochaca! ¡Para ti, familia! ¡Rupo! ¡Para Yorcito! ¡Para Lilia Pasa! ¡Para Lilia Pasa! ¡Para Lilia Pasa! ¡Para Lilia Pasa! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Buscando la razón para olvidarte 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 No sé si a tu vientre un rato lo que hiciste ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Soloble!